Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos asegura y no cree que Venezuela vaya a atacar Guyana pese a despliegue militar. Guyana denunció el domingo el despliegue de tropas de Caracas cerca de su frontera. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos no ve indicios de que Venezuela llevara a cabo hostilidades contra Guyana, a pesar del despliegue militar por parte del gobierno de Maduro a la frontera con el país caribeño. Así lo señaló este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, durante una rueda de prensa donde aseguró que Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en la región. A su vez, agregó el funcionario, Estados Unidos no considera que Venezuela tenga la capacidad para llevar a cabo ninguna actividad militar importante. Este sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana denunció el despliegue militar de Venezuela cerca de su frontera en el marco de la disputa territorial entre ambos países por la región del Ezequivo. El diplomático aseguró que existen inconsistencias entre lo que Venezuela muestra a la comunidad internacional en términos de diplomacia y sus acciones militares. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo creo que la palabra se queda corta cuando escuchamos al abogado González decir que es terrible. Yo creo que es terrible e inadmisible y no se puede normalizar en Venezuela lo que está ocurriendo. No puede ser normal que detengan a la gente y se las desaparezca porque están desaparecidas. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe cuál es su estado de salud. Nadie sabe en qué condiciones se les tiene. Los abogados no saben de qué se les está acusando. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Quiero saludar a Zahir Mundaraí Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano. Esta es la manera. No te dejo ni saludar, pero es que la indignación es como demasiada. Esta es la manera en que se detiene. Es decir, esto es el debido proceso. Zahir, bienvenido. Hola, Idaña. No, gracias por la invitación. No, Idaña, no. Esto no puede ser debido proceso. Yo lo catalogo como una monstruosidad, una monstruosidad de un Estado incivil. Un Estado incivil y además misógeno, porque se ha caracterizado en los últimos tiempos por perseguir a mujeres que denuncian temas de derechos humanos. No olvidemos que no es solo el caso de Rocío Sanmiguel. Le han dictado orden de aprehensión a Sebastián Navarraez, que cubre la fuente militar y que ha hecho un trabajo de investigación importante en esta materia, pero también a Tamara Sujú, que viene denunciando crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Todos tienen una característica, además, fundamental, que es que no hay ningún planteo escondido. No hacen ninguna situación de su postura, no es su brepticia, escondida, no hay nada de esto, sino de manera pública están diciendo a qué organismos internacionales han ido y cuáles son sus desacuerdos respecto a los temas de derechos humanos. Así que de modo que no pueden ser catalogadas, y menos en el caso de Rocío Sanmiguel, como una persona que está en una conspiración o haciendo algo oscuro, oculto o contrario a derecho. Por el contrario, ha ido ante la Comisión Interamericana a tratar de que se restablezcan los derechos políticos de los venezolanos. El Estado venezolano se defendió y participó de ese proceso. Le ganó, su planteamiento ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además tiene medidas cautelares donde le dicen al Estado que debe ser, que es sujeto de protección internacional, porque está en riesgo. Y pasando por encima de todo esto, tenemos un sistema que encabeza Tarek William Saab, de una manera muy especial, que está tratando de darle un barniz de legitimidad a lo que es realmente un crimen de Estado, y una monstruosidad, repito, como es la desaparición forzada no solo de Rocío Sanmiguel, sino de todo su entorno familiar y la persecución de todo aquel que tenga algún vínculo con ella, que además, en su gran mayoría, son personas dedicadas a la defensa de derechos fundamentales de las personas y a la denuncia de aquellas cosas que se hacen de manera contraria a derechos. Así que no puede haber ningún debido proceso, sobre todo cuando se inventa que hay una orden de aprehensión, cuando manejamos la información de que tal orden no existe, tal orden no ha sido dictada, ni había sido dictada, sino se trata de una detención arbitraria, de una desaparición, que el fiscal general, o quien hace las veces del fiscal general, lejos de tutelar los derechos fundamentales que le corresponden, se pone una vez más al servicio de una dictadura criminal e inventa una supuesta orden de aprehensión para tratar de darle un barniz de legalidad a los que no lo tienen, porque estamos ante una situación de desaparición forzada, como bien lo has dicho de manera previa a esta entrevista. Ya que mencionas la desaparición forzada, vale la pena repasar el concepto y volver contigo. Según la Amnistía Internacional, desaparición forzada, este es el concepto. Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales, o con el consentimiento del Estado, las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional. A menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Dentro del derecho internacional, puse el concepto y lo mostramos, porque yo creo que vale la pena que vayamos aprendiendo lo que es la desaparición forzada. Y como decía hace unos minutos, no puede convertirse esto en una cotidianidad. Que pareciera que para el régimen de Venezuela lo es. Y además no le importan las consecuencias, no le importa el derecho internacional. Siento que en este momento no le importa nada. Pero antes de entrar en esa variable, Zahir, ¿qué peso tiene la desaparición forzada en el derecho internacional o en el derecho humanitario? Bueno, y Dani, es un crimen gravísimo. Fíjate que la desaparición se encuentra en el Estatuto de Roma, en los artículos 5 y 7 de la Corte Penal Internacional, como crimen de lesa humanidad. Pero en la legislación venezolana también se encuentra contemplado el crimen de desaparición forzada y es más grave que un homicidio. Mucha gente no lo sabe, pero el crimen de desaparición forzada tiene entre 15 y 25 años de prisión. Cuando el homicidio tiene entre 12 y 18 y con las agravantes puede llegar a 30. Pero tiene entre 15 y 25 años de prisión el crimen de desaparición forzada. Y además vale la pena recalcar que la misión de determinación de hechos en el informe del año pasado hizo una advertencia muy grave indicando que en Venezuela se estaban acrecentando los casos de desaparición forzada temporal, es decir, personas que son desaparecidas por horas, días, etc. Acabamos de verlo con el show que hizo Targulia Saab anunciando la detención de 33 personas o las órdenes de aprehensión de 33 personas. Muchas de esas personas estaban detenidas desde antes del 16 de diciembre y hizo el anuncio o el reconocimiento de que estaban en manos del Estado más de un mes después, cuando el artículo 49 de la Constitución dice que una persona detenida tiene que estar antes de las 48 horas frente a un juez de control de garantía. Y en el caso de Rocío San Miguel se desprende del mismo Targulia Saab en su eterna sometimiento al poder o de trabajar en función del poder reconoce en su comunicado que nos encontramos ante una desaparición forzada. ¿Y por qué lo reconoce? Porque a pesar de que dice que se encuentra en manos del Estado y que se le atribuirán unos supuestos hechos que tienen que ver con una conspiración, no dice desde cuándo, no dice en manos de qué organismo está, no dice cuál es su estado de salud y no dice que lo primero que trata de proteger el bien jurídico de la desaparición forzada que es el ejercicio de los derechos. Es decir, que tiene derecho a nombrar un abogado, a tener acompañamiento jurídico y hemos visto que los abogados han hecho todo lo posible por saber de su paradero sin que hayan obtenido oportuna respuesta, aunado al tema de los familiares, que este mecanismo se ha incrementado. Así que Tare corrobora en el comunicado del Ministerio Público, cualquiera que lo lea de forma inteligente con cuatro dedos de frente, corrobora la situación de desaparición forzada cuando no aporta ningún dato importante frente a esto. Así que estamos ante un crimen de Estado, estamos esencialmente ante un crimen de Estado que se está cometiendo frente a la comunidad internacional y yo creo que va a depender, el 2024 en gran medida depende de lo que ocurra en el país, de la reacción interna y externa que haya respecto de este crimen de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en especial Rocío San Miguel ha sido una persona serena que ha ido por las vías jurídicas de manera permanente, que ha denunciado y ha hecho las cosas públicamente sin caer en ninguna controversia, sino planteando conforme a las reglas legales lo que hay que hacer. Así que se trata de una violación de un crimen muy grande, muy grueso. Y si no hay una reacción institucional, una reacción interna de las fuerzas políticas, de la misma sociedad y de lo externo, que ponga esto o lo coloque en su justa medida como un crimen de Estado y que haya unas exigencias concretas, sobre todo ahorita que hay un ambiente preelectoral y que hay un acuerdo como el de Barbados, etc. Y pasa a ser un caso más, yo creo que todo ciudadano o cualquiera que reclame cualquier cosa esté en peligro, porque estamos ante una situación en la cual se han llevado a una persona que además ha cumplido paso a paso con lo que la ley le autoriza a hacer. Porque además recuerden que la Constitución venezolana permite ir a los organismos internacionales y lo dice claramente en los artículos 19 y 29, dice cualquiera que quiera puede ir ante los organismos internacionales a presentar denuncias frente a violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que ella ha hecho esencialmente, más nada que eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.